en la empresa, pero vamos a compartir testimonios, en este caso vamos a escuchar al secretario general del gremio, Daniel Niveiro. Se trata del Pozo 51, que es una obra de un pozo cloacal que está previsto, digamos, está previsto, porque la obra está construida, que abastezca el servicio de cloacal a muchos vecinos de la chacra 116 y 112, creo, digamos, la zona de Sarmiento, calle 8, esa zona. Nos preocupa, digamos, porque es una obra que nosotros ya en el año, el 26 de mayo del 2013, le habíamos pasado una nota a la empresa, porque haciendo recorrida por los sectores de trabajo encontramos compañeros que estaban trabajando en una obra que había sido ya recibida por la empresa, entonces nos pareció una situación totalmente irregular, digamos, de que una licitación pública recibida por la empresa, este personal de la empresa, con maquinaria de la empresa, y con materiales de la empresa, digamos, ejecutándola, terminándola así, ya teóricamente la tenía que haber hecho una empresa privada. Bueno, ¿qué sucedió con esta obra? ¿Cuál es el estado actual y cuáles son las consecuencias de la situación que tiene? Mirá, las consecuencias son de que en este momento toda esa gran barriada, digamos, no tiene servicio de cloaca, digamos. Vos recorres en este momento la zona y vas a ver que en las cunetas, en las zanjas, digamos, hay líquidos cloacales, digamos, o sea, esto porque hay muchos vecinos que están conectados a un pozo que no funciona, falta la interconexión del pozo 20. Entonces sería importante, digamos, o sea, que se tomen los recaudos como para interconectar ese pozo, el 51, con el pozo 20, para poder, digamos, normalizar el servicio y llevar un poquito de tranquilidad, digamos, más que nada por una cuestión de seguridad sanitaria, digamos, para todos los vecinos de esa barriada. Los responsables en el caso, si bien la empresa que no ejecutó, la SAMEP que no controló a la empresa, ¿cómo se dio el caso? Mirá, ese no es un tema en el que nosotros nos vamos a inmigrir, digamos, eso lo investigará la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el Tribunal de Cuentas, lugares donde están hechas las presentaciones, digamos, para que investiguen. No es nuestro rol el de ocupar, sí es nuestra preocupación que hemos acompañado durante toda la gestión de Gustavo Martínez, digamos, la gran cantidad de obras que se han gestado, que se han gestionado, que se han concretado, digamos, pero siempre hay algún pícaro por ahí en el medio de la estructura, digamos, que puede llegar a estar haciendo algún tipo de trampita, digamos, que nos priva de esto, digamos. Entonces nosotros no vamos a evaluar, digamos, qué pasó, eso lo dejamos para que lo haga la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, porque nos parece que fue una obra importante para la zona dentro de un plan marco, digamos, llevado adelante durante la gestión de Gustavo Martínez. Por eso quiero, digamos, hasta despolitizar el tema, porque he leído en los diarios el agujero negro y ese tipo de cosas. Esa no es en absoluto nuestra intención, digamos. O sea, desde esta organización gremial, desde que nacimos peleando en contra de la privatización de los servicios, allá por el año 93 hasta ahora, nuestra principal preocupación sigue siendo la calidad de los servicios, la fortaleza de la empresa y la seguridad y el acompañamiento a todos los trabajadores. Bueno, ¿tiene algún tiempo estimativo en la justicia? ¿Algún movimiento se ha dado a partir de este conocimiento público del caso? No, no sé, la verdad que no sé, yo tendría, tengo que estar yendo a Fiscalía y Tribunal de Cuentas para ver cómo está, pero ya una vez que uno hace la anuncia ya la deja, digamos, calculo que la Fiscalía ha de actuar, digamos, como corresponde y el Tribunal de Cuentas también, digamos, como para ver, digamos. Pero quiero básicamente despolitizar esto, digamos. O sea, nosotros tenemos un vocal de los trabajadores, más allá que en el año 2003 no nos habían respondido la nota, digamos, la presentación que hicimos preguntando qué había pasado. El vocal de los trabajadores, el compañero Hugo Centeno, hizo también una presentación a la empresa, digamos, a la conducción de la empresa actual, digamos, para ver qué había pasado con eso, básicamente porque esta obra todavía está parada y los vecinos no tienen el servicio. Así que tampoco hemos tenido respuesta a eso. Entonces eso generó, digamos, bueno, de que hayamos tomado la decisión de ir a la Fiscalía directamente porque queremos que se investigue y ve qué pasó, nada más.